Bienvenidos al informativo de la Dirección General de Aviación Civil de GAC Noticias. Iniciamos. En la Subdirección Zonal de la Dirección General de Aviación Civil, se efectuó la entrega del certificado de aprobación a la compañía Aerotec, para realizar la actividad como una organización de mantenimiento aprobado en el territorio ecuatoriano. La compañía está habilitada para operar en la clasificación de estructura de aeronave, motores de aeronave y hélices de aeronaves. Luego de cuatro años, se abre la ruta aérea directa a Nueva York desde el aeropuerto de Quito. Esta nueva ruta permitirá fortalecer la conectividad aérea con los Estados Unidos, uno de los mercados más importantes en el turismo. La ruta aérea internacional directa desde Quito a Nueva York se inauguró el 1 de junio del 2023 de la mano de la aerolínea colombiana Avianca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.